Ignacio es un buen compañero de camino para todos nosotros, es alguien que nos puede ayudar a iluminar nuestro futuro, sobre todo si se trata de jóvenes como ustedes. Por eso el título, Volver a Ignacio en este año, Ignaciano, pero para proyectarnos de su mano junto a él y sobre todo de la mano de Jesucristo hacia el futuro. Vamos a ver, un preámbulo. Si tenemos que proyectarnos hacia el futuro de la mano de Ignacio, nos viene bien preguntarnos cuál es nuestro presente. Por eso quise introducir unas diapositivas para conversar un poquito sobre cuál es el presente en el cual nosotros nos encontramos. Y he puesto ahí algunas características que las voy a pasar rápidamente porque tampoco quisiera demorarme mucho en esto. Vivimos un presente de encuentro de culturas, ¿verdad? Somos cada vez más conscientes de que vivimos en un mundo amplio, con muchas culturas que además se encuentran, que además tienden a darse la mano. Vivimos un tiempo de progreso científico, indudable, ¿no es cierto? Como he visto, dentro de todo el dolor que ha significado la pandemia, lo que significa hoy día este proceso de vacunación. Vivimos un tiempo de democratización de la comunicación, de la cultura. Sin duda, ¿no? Esta plataforma que nos permite comunicarnos, nos permite acercarnos a pesar de la distancia. El internet que favorece el acceso a la cultura. Vivimos también, lo sabemos muy bien, además los peruanos, en estos tiempos, en una época de crisis de los sistemas político y económico. Vivimos en una época también de rupturas religiosas, puesto que la búsqueda religiosa, como vamos a ver, también se diversifica. Y vivimos finalmente en un tiempo de crisis sanitaria, ¿verdad? Ese es nuestro presente. ¿Y en qué tiempo vivió Ignacio? ¿Qué caracterizaba al tiempo en que vivió San Ignacio de Loyola? Y verán ustedes que para caracterizar ese tiempo voy a volver a la misma diapositiva. Porque Ignacio básicamente vivió un tiempo parecido al nuestro. Por supuesto con otras proporciones, a otra velocidad, pero básicamente con las mismas características. Un tiempo de encuentro de culturas. Se estaba descubriendo América. Estaban llegando los europeos al continente americano, cuando Ignacio se abría a la vida. Se producía también un gran progreso científico, que es lo que hace posible justamente todos esos viajes. Un tiempo de democratización de la comunicación y la cultura también, con la imprenta, ¿no es cierto? Con el flujo del saber, el acceso cada vez más grande. La Biblia, por ejemplo, se hace más accesible gracias a nuestros hermanos protestantes. Crisis de los sistemas políticos y económicos también. También hay un cambio, ¿no es cierto? Se deja la vida, la organización de la sociedad medieval y se pasa a los estados modernos, a los grandes reinos, que van a ser poco a poco las potencias colonizadoras, ¿no? Que hemos conocido y que luego hemos dejado nuevamente atrás. Culturas religiosas, mucho más pronunciadas con la reforma protestante, ¿verdad? Y también en tiempos de crisis sanitaria. Las pestes, que eran terribles en esas épocas, también caracterizaron al tiempo de Ignacio. Ahora bien, dentro de esas similitudes, de esas cosas que compartimos en común en nuestro tiempo, con el tiempo de Ignacio, también podemos decir que vivimos dentro de todo un presente marcado por el valor de la autenticidad. Estas son novedades de nuestro tiempo. También vivimos con fuerza el valor de la solidaridad, del reconocimiento de la diversidad, ¿verdad? Hoy día somos más conscientes y apreciamos esa diversidad. Vivimos en tiempos de mayor aprecio a la naturaleza. Y podríamos decir también que vivimos en un tiempo marcado por nuevas búsquedas espirituales. Esto para señalar lo rico que tiene también nuestro tiempo, respecto del tiempo de Ignacio. Si bien también, en esta mirada rápida a nuestro presente, tenemos que reconocer que estamos expuestos a un fuerte egocentrismo, parece caracterizar ello a nuestra cultura hoy, a relaciones humanas que muchas veces son frágiles, ¿verdad? Incluso en nuestros mismos entornos familiares. Nuestros entornos amicales. Nuestras relaciones afectivas incluso también se ven fragilizadas en este tiempo. Vivimos también en un tiempo de depreciación de la verdad, ¿verdad? La posverdad de la que se habla. En la que la búsqueda de lo que es real, de la verdad, parece como un lujo. ¿No? Parece que lo más fácil es inventar noticias, tergiversarlas, tergiversarlas, creyendo que lo que importa es el impacto, lo que importa es el show, no si algo es real o no. O lo que importa también son los intereses del que está detrás, del que escribe o publica algo. Pero también vivimos un tiempo de gran incertidumbre respecto del futuro. Y yo creo que ustedes, jóvenes, como decía alguna vez un compañero jesuita mayor, un hombre de 80 años, probablemente a ustedes les toca vivir con más incertidumbre sobre el futuro que lo que otras generaciones han vivido. Están llamados, están requeridos de tomar constantemente decisión. El tiempo cambia muy rápidamente porque aquello que parecía seguro, de pronto se vuelve incierto. Y entonces tenemos la tendencia a dejarnos llevar por la gran incertidumbre respecto de nuestro propio futuro, individual y colectivo. Bien, en este presente en el que nos encontramos, en este presente que se parece al presente de Ignacio, pero que tiene sus particularidades, sus valores y también su fragilidad, ¿por qué volver? ¿Por qué volver al viejo, como dice aquí, entre comillas, Ignacio? ¿Por qué es el año ignaciano? Por supuesto. ¿Por los aniversarios? Por supuesto. Pero los jesuitas y toda la familia ignaciana siempre volvemos a Ignacio porque creemos que él es una fuente, como decía al comienzo de esta conversación, una fuente para iluminar nuestra vida y nuestro futuro. Quisiera ahora contarles un poquito sobre San Ignacio de Loyola. Voy a dejar de proyectar para simplemente ubicarnos en algunas informaciones, algunos datos básicos sobre él. Ignacio es un hombre, ya lo venía diciendo, de finales del siglo XV y sobre todo del siglo XVI. se encuentra en una época de cambios, de rupturas. Algunos datos básicos para ubicarnos, para recordarnos. Ignacio de Loyola, pues, fue un hombre familiarizado con la nobleza española de aquella época. fue un hombre de una familia acomodada, el menor de los hijos. Ignacio, desde pequeño, tuvo que aprender a insertarse en la sociedad de su época para poder destacar. Los valores de aquella época lo llamaban a tener que sobresalir. Y sobresalir como caballero. Era lo que correspondía a su familia, a su linaje. Pero resulta que, en un momento, siendo el soldado, es derribado por una bala de cañón en Pamplona. Justamente lo que estamos conmembrando, ¿verdad? Los 500 años de esta herida. Ignacio de Loyola es conducido a su casa familiar. En la casa de su familia inicia ese proceso de conversión. Está el episodio famoso en que él pide libros para leer, esos libros de caballería que él acostumbraba a leer. Su cuñada no encuentra libros y le da la vida de Cristo, la vida de los santos. Y con eso se le abre un nuevo mundo. Pero ese solamente es el comienzo de su conversión. Ignacio toma la decisión de dejar su casa, de dejar su vida pasada. Y entonces se pone en cambio. Inicia un peregrinaje marcado por mucho voluntarismo, por muchos sacrificios, según también la religiosidad de aquella época. Y luego, en su recorrido por España de aquella época, va descubriendo que Dios lo quería por otro lado. Quería otras cosas de él. Y un nombre que es importante retener es el de la pequeña ciudad catalana de Manresa, que es donde Ignacio propiamente se termina de convertir, digamos. Algunos hablan de su segunda conversión. Paso rápido porque después me voy a detener un poquito más en esto. Ignacio de Noyola entonces luego continúa su peregrinación, se va a estudiar, al comienzo sufre algunos fracasos, no le hacen mucho caso, más bien lo persiguen, y termina en la Universidad de París, que era el centro del saber en la Europa y hasta en el mundo de aquella época. Allí conoce a los primeros jesuitas, con quienes va a fundar la Compañía de Jesús. Y con ellos, pues, construye, ¿no?, esta orden y da forma también a lo que hoy conocemos como espiritualidad ignaciana. Producto de la época de Manresa, nacen los ejercicios, que se van a convertir, se van a convertir los ejercicios en el gran apostolado de los jesuitas, junto con otras cosas que probablemente ustedes ya conocen. Quisiera ahora volver a proyectarles... ¿Por qué queremos volver a Ignacio? Por dos cosas fundamentales. Porque Ignacio vivió una vida animada por ciertos rasgos y por un modo de proceder que sigue siendo. ¿Cuáles son esos rasgos? ¿Y cuál es ese modo de proceder en la vida de Ignacio que son actuales para nosotros? Antes de ello, algunas imágenes, que a lo mejor, para que no solamente me escuchen ustedes hablar y puedan ver algo gráfico, nos puedan representar un poquito quién fue este Ignacio de Loyola. Esta imagen, que es un grabado clásico, ¿no?, de Rubens, un artista famoso, europeo, nos ilustra a Ignacio Convalesciente, como les contaba, después de recibir la bala de cañón. Esta imagen es la imagen de la llamada visión del cardonero. En la ciudad de Manresa, de la que les hablaba, él, contemplando la naturaleza, el río que se ve por ahí abajo, al ladito del puente, Ignacio dice que allí, de pronto, recibe una ilustración. Y en qué consiste la ilustración, tal como él la describe. Dice que de pronto, comienza a ver nuevas todas las cosas. Las cosas que siempre había visto. Su misma historia personal, su pasado, todo lo que había vivido hasta entonces, lo ve con nuevos ojos, ¿no? De hecho, es el lema de nuestro año ignaciano. Y esta representación es de un artista boliviano, del padre Bernardo Gantier. Aquí tienen ustedes un lienzo de Ignacio de Loyola en la cueva de Manresa, ¿no? En Manresa había cuevas, formaciones rocosas, donde, bueno, Ignacio solía alejarse. Y, bueno, según la tradición, allí comenzó a escribir sus ejercicios espirituales. Y aquí tienen un cuadrito, un lienzo, como decía, que está en Puno, en Juli, donde los jesuitas tuvimos una misión importante. Entonces, su cuadro, digamos, del barroco andino, ¿no? De siglo XVII, siglo XVIII. Un cuadro más clásico, más realista, nos presenta a Ignacio ya con los primeros jesuitas, con los primeros compañeros. En los famosos votos de Montmartre, que son los votos que hacen los jesuitas, que comienzan, digamos, a constituir una orden religiosa. Allí todavía no está fundada la compañía de Jesús oficialmente, pero ya se están constituyendo como cuerpo. El que está presidiendo la Eucaristía y levantando la hostia no es Ignacio, sino Pedro Favro, el primer sacerdote en la compañía. Y luego ya viene Ignacio y a los demás primeros compañeros. Y luego tienen ustedes esta representación de otro episodio importante en la vida de Ignacio, que es la visión de la estorta. Una capillita a las afueras de Roma. Ya Ignacio y los primeros compañeros, camino de la institucionalización de la compañía de Jesús para presentarse al Papa, tienen, digamos, está Ignacio ahí con Diego Lainez, que es un colaborador cercano a él. Tienen una especie de iluminación en la que, según se describe, lo pueden ver allí en la imagen, aparece el Padre eterno y aparece Jesús. Jesús con la cruz y Jesús que le dice a Ignacio, ¿no? Ahí lo ven, al oído incluso, yo te seré propicio. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a acompañar en el proyecto que quieres llevar adelante junto con los compañeros, que va a ser la fundación de la compañía de Jesús. Bueno, esto para que ustedes tengan, digamos, alguna representación gráfica de la vida de Ignacio y este más bien es un cuadro más modernista, ¿no? De primera mitad del siglo XX. Ahora sí, sigamos. Yo les hablé de rasgos y les hablé de un modo de proceder. ¿Cuáles son esos rasgos de Ignacio o de el peregrino, como él solía llamarse a sí mismo en su autobiografía, que nos pueden ayudar hoy a nosotros a examinar mejor nuestro pasado, interpretar mejor nuestro presente, pero sobre todo proyectarnos al futuro. Ignacio fue, ante todo, un buscador de Dios. Tan siempre como eso. Fue un hombre inquieto por conocer a Dios. Y eso lo va a mantener toda su vida. Toda su vida. Yo tuve la suerte de vivir en Alemania y allá los jesuitas utilizan como lema Ignacio de Loyola, patrón de los buscadores. Y me pareció así como muy elocuente, ¿no? De lo que es Ignacio. Un buscador de Dios. En todas las cosas, en todas las circunstancias. Eso caracteriza la vida de Ignacio. Caracteriza también a Ignacio, que fue un hombre que siempre estuvo en camino, que siempre se asumió como peregrino, se asumió como alguien itinerante. Y en realidad, ese itinerario físico que él realizó desplazándose desde Loyola hasta Roma, con todo lo que significó pasar por Manresa, por Jerusalén, que era su sueño, negado, ¿no? Porque no se pudo quedar. Todo ese peregrinar físico no fue más que, podríamos decir también, una alegoría de su peregrinaje interior. Y eso es importante retener. Ignacio es un peregrino. Un peregrino por la Europa de esa época, pero es también un peregrino en la búsqueda de ese Dios. Ignacio es un seguidor del Espíritu. Como decía el padre Nadal, cercano también a él en su época, Ignacio no se adelantaba al Espíritu, sino que iba detrás de él, para que el Espíritu le marcara el futuro, le marcara el camino. En esa experiencia en Manresa, en esa especie de segunda conversión de la que les hablaba, lo importante es que justamente cuando Ignacio deja Loyola y se pone en camino, su experiencia de Dios estaba marcada por su voluntad, por lo que él creía que podía agradar a Dios. De pronto se da cuenta que eso no funciona. Que a pesar de todo lo que hacía, de sus grandes sacrificios y penitencias, no tenía la paz que él buscaba. Incluso nos cuenta en su autobiografía que estuvo a punto de suicidarse. Pero es cuando en Manresa, con la ilustración del Cardoner, él entiende que lo que tiene que hacer es más bien seguir al Espíritu que se produce, como dicen, o dice alguno de los especialistas, en Ignacio, su segunda conversión. Su segunda conversión es la escucha del Espíritu, el discernimiento, finalmente. Ignacio es, por otro lado, un hombre encarnado. La espiritualidad nuestra es una espiritualidad encarnada. Nosotros creemos que Jesucristo, Jesucristo vivió para mostrarnos que Dios se ha hecho hombre. Que Dios habita entre nosotros, que no hay realidad humana en la que Dios no pueda no estar presente. e Ignacio se creyó eso. Ignacio tuvo que descender hasta sus, podríamos decir, sus propios infiernos personales, sus propios traumas, sus propias dificultades, para poder desde allí mirar a Dios. El padre Xavier Melioni, que es un jesuita catalán que ha estudiado mucho a Ignacio, dice que Ignacio, al revés de lo que los seres humanos solemos hacer, que es querer ir de las periferias siempre hacia el centro, ¿no es cierto?, donde se está mejor, Ignacio hace el camino inverso. Ignacio, habiendo nacido de cierta forma en el centro, busca constantemente descender a sus propias periferias personales, que son sus límites, que son sus vivencias difíciles, que son sus fragilidades, y también a la periferia del mundo. Ignacio, ¿a dónde va? ¿Con quiénes se relacionan? ¿Se relacionan con los pobres, con los enfermos, con los menesterosos, busca siempre encontrarse con los de abajo, porque allí sabe que va a encontrar a Dios. Y eso también nos lo proyecta la compañía. Ahora que estoy aquí en el noviciado, pues les cuento que las experiencias que hacen los novicios tienen que ver con esa experiencia de descender, de encarnarse. Los novicios se van a trabajar a hospitales, dos meses se van a ir a hospitales con ancianos, haciendo lo que nadie quiere hacer. Se ponen en peregrinación para conocer cómo vive nuestro pueblo, cómo vive nuestra gente, y tienen que hacer oficios que los hacen también sentirse cercanos de las personas de las personas en necesidad. Bueno, eso que hacen los novicios lo quiso Ignacio. Lo quiso Ignacio desde su experiencia y lo quiso para la compañía. De manera que, como dice el padre Meglioni, Ignacio del centro baja a las periferias y cuando tiene que volver al centro porque Ignacio finalmente se va a Roma para gobernar la compañía, lo que hace es reintroducir las periferias en el centro. Es decir, esas inquietudes, esas necesidades, esos deseos que están allí en la pobreza, en lo que es bajo, en lo que aparentemente no cuenta, todo eso es llevado por Ignacio al centro para que allí puedan ser atendidos, puedan ser socorridos. Esa es la manera como Ignacio entiende el ser cristiano. Un hombre encarnado entonces. Y es un hombre con una misión. Es decir, Ignacio cree que en la vida uno tiene una misión. No se convirtió solamente en un hombre místico, digamos que desvinculado del mundo, sino que él asumió que su relación con Dios lo conducía a los demás, lo conducía a algo. Es lo que pasa con los discípulos también, ¿no? Después de Pentecostés sienten que tienen que salir. Ignacio asume que tiene una misión, pero finalmente es una misión que se vive en comunidad. Ignacio es un hombre que vive en comunidad. funda la compañía de Jesús y junto con otros hombres que viven su espiritualidad, que hacen los ejercicios, buscan una misión común. Pero eso se puede proyectar a todos los que vivimos esta espiritualidad. Como creyentes, como cristianos, estamos llamados a una misión que nos es común, que nos es colectiva. Como iglesia, en último término, pero también como ignacianos. Pensando, por ejemplo, habló aquí en nuestro país. Pasamos a hablar un poquito sobre el modo de proceder. Ignacio tiene una manera de proceder, una manera de hacer las cosas y retomando el hilo conductor que he querido darle a esta charla, tiene una manera de encarar el futuro. todo ello lo podemos resumir con el término discernimiento, ¿verdad? Que es como una palabra casi muletilla nuestra de los ignacianos e ignacianas. Siempre estamos hablando del discernimiento. ¿Cuáles son los pasos de un buen discernimiento? Los menciono porque creo que ellos nos pueden iluminar en nuestra vida, nuestra vida personal, en nuestra vida colectiva, a discernir este futuro que todos tenemos que discernir. Claridad en nuestro fin, dice Ignacio al comienzo de sus ejercicios espirituales. El hombre creado para alabar, hacer reverencia y servir en todo a Dios nuestro Señor. Mediante ello salvar a a Dios. Claridad entonces en nuestro fin. Y nuestro fin ¿cuál es si no la alabanza? Por gratuidad, ¿no? Por todo lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. La alabanza a Dios. Pero la alabanza siempre va unida al servicio. Lo sabemos por el mismo Jesús, por el mismo Evangelio. No hay forma de que la alabanza a Dios esté desvinculada del servicio a los demás. Ese es nuestro fin. Ese es el fin que Ignacio reconoce en el ser humano. Libertad ante los medios. Lo cual supone distinguir aquello que es el fin de aquello que son los medios. Los medios para alcanzar ese fin. Y los medios pueden ser muy diversos en la vida. Un medio, por ejemplo, es la vocación consagrada, la vocación religiosa, la vocación sacerdotal. Otro medio es la vocación matrimonial. Hubo otro tipo de variantes que sean resultado que sean el resultado de nuestro discernimiento. es decir, libertad ante los medios para querer lo que Dios quiera para nosotros. El medio que Dios nos ofrezca. No es algo tan fácil. No es algo que uno pueda lograr de un momento a otro. Pero se puede. Se puede. Y qué cosa más grande además que sentirnos libres, sin ataduras, para poder buscar mejor al Señor que es también buscar nuestra propia felicidad. Eso creemos también los ignacianos, ¿verdad? Que nuestros deseos profundos, cuando son bien leídos, cuando son bien examinados y no son solo producto de exterioridades, superficialidades, pues Dios allí se comunica. Oración de escucha. La oración ignaciana se caracteriza más que por el hablar mucho de parte nuestra, por el escuchar mucho. ¿Cierto? El orante ignaciano es alguien a quien podríamos identificar con unas orejas muy grandes. ¿No? Para decirlo gráficamente. Porque es alguien que escucha al mundo, escucha a los demás, escucha sus propias circunstancias, escucha la voz de su propia historia y en el fondo escucha a Dios. ¿No? Y la oración ignaciana que es en silencio como muchos de ustedes saben, los ejercicios mismos son en silencio. Todo ello está orientado a la escucha de la voluntad de ese Dios para nosotros. Dios tiene una voluntad para nosotros, por supuesto que tiene una voluntad para nosotros. Nuestras vidas no le son indiferentes. Él nos ha propuesto una misión en Jesús y en esa misión todos podemos tener un lugar. Pero luego, Ignacio es muy estricto y parte de su modo de proceder para buscar el futuro es también examinar nuestras emociones, como decimos un poco técnicamente. Aparte del ejercicio de orar, para poder justamente detectar por dónde va el Espíritu y no adelantarnos nosotros al Espíritu, Ignacio nos recomienda siempre estar examinando nuestra oración, examinando nuestro día, nuestra jornada para detectar por dónde el Espíritu se ha manifestado, a través de qué emociones el Espíritu se ha manifestado. Luego, uno puede ir madurando ya una decisión, una opción. Ignacio en su diario espiritual nos cuenta cómo él siempre buscaba la confirmación. Si bien ya tenía idea de aquello que quería, como estaba tan determinado a que sea Dios el que le marcara el camino y no él, pide incluso la confirmación de esa misión que es finalmente la decisión. Cuando uno toma una decisión, cuando uno llega a determinar qué medio le va a conducir hacia su fin en determinada circunstancia, en el fondo lo que está recibiendo es una misión, es la misión de Dios. Soy yo el que lo desea, pero es también la misión que el Señor me encomienda. Cuando todo eso ha madurado, entonces viene una decisión serena, una decisión tranquila, una decisión madurada por un proceso en el que Dios ha estado presente y en el que uno se siente libre. Finalmente, parte de ese modo de proceder es la confianza en la gracia de Dios. como termina la oración del tomate Señor que conocemos. La gracia del Señor nos basta. Dame tu amor y tu gracia que esta me basta. Porque podríamos tener la tentación de creer que todo se debe a nosotros, a nuestra voluntad, a nuestros talentos, a nuestras capacidades y por supuesto que Dios se vale de todo eso. pero el Ignaciano, la joven Ignaciana sabe que en el fondo es la gracia de Dios la que nos sostiene, la que nos da la fuerza para seguir adelante y es importante confiarse a ella. Bueno, eso para hablarles del modo de proceder de Ignacio y voy a ir terminando porque creo que ya estoy pasando el tiempo el discernimiento es el modo como Ignacio leyó su pasado en la autobiografía que les invito a leerla en este año Ignaciano vamos a preparar una edición especial para para todo para todo el colectivo apostólico en nuestra provincia jesuita en la autobiografía Ignacio lee su pasado lo lee a la luz de Dios no solamente un recorrido biográfico por fechas hechos dichos es una lectura espiritual de su itinerario personal Ignacio desde el discernimiento lee su vida se encarna en el presente como decía antes ¿no? Ignacio desciende como lo sabemos también por el Nuevo Testamento esa palabra que nos dice la teología el descendimiento de Cristo Ignacio en paralelo hace también su propio descendimiento interior y descendimiento social pero sobre todo Ignacio se proyecta al futuro el discernimiento es la gran herramienta que nosotros proponemos a la iglesia y en general en realidad incluso hacia la humanidad para poder encontrar para poder saber hacia dónde debemos ir como personas como comunidad como sociedad y con esto creo que termino muchas gracias para David por esta bonita ponencia muy interesante también los invitamos también con esto a que sigan conectados con las demás actividades por este año jubilar y ahora nos toca el tema de la ronda de preguntas para las rondas de preguntas les vamos a pedir a todos los participantes que las hagan por el chat si tenemos a Juan Antonio que va a hacer la lectura de las preguntas y también si desean hacer un comentario o un aporte en vivo les vamos a pedir que por favor levanten la mano para que puedan activarles audio y micro si les dejo con Juan Antonio o un aporte un aporte con Juan Antonio de las montañas que nos da David, mientras están escribiendo sus preguntas en el chat, me gustaría que nos puedas dar un alcance respecto al discernimiento ignaciano y lo que tú nos comentabas al inicio respecto a nuestra vida política, social, ¿cómo es que este instrumento nos puede ayudar a discernir justamente puertas de ese tiempo electoral? Vaya, Pablito, qué pregunta. Sí, definitivamente creo que el discernimiento ignaciano también puede decir mucho a nuestra dimensión ciudadana, a nuestra vivencia de nuestra ciudadanía. Porque nosotros también, en el ámbito social, político, tenemos que estar tomando decisiones, como la que tenemos que tomar ahora al acercarnos a la segunda vuelta. Y justamente la ponderación que hace Ignacio en su propia vida y en los ejercicios de los medios para alcanzar el fin, de nuestra manera de relacionarnos con esos medios, a veces con intenciones claras, a veces con intenciones menos claras, todo ello madura en nosotros una buena decisión. Creo que justamente lo que estamos viendo en el escenario presente es que hay mucho apasionamiento, mucha simplificación, a veces poco apego a la verdad, como describía un poco al hablar de nuestro presente. Un buen discernimiento debería curarnos de eso, debería curarnos de asumir que mi interés se identifica con la verdad. Cuando en realidad, la verdad muchas veces está un poquito más lejos de mí, la verdad a veces tiene que ver con los demás, la verdad a veces tiene que ver con cosas que yo también tengo que aprender y que no las sé. La verdad me exige apertura, la verdad me exige libertad de espíritu. Bueno, sí, un buen discernimiento tendría que ayudarnos a pensar mejor nuestras opciones políticas. Hablaba también del apasionamiento. El apasionamiento no es de por sí algo negativo, ¿verdad? Digamos, muchas veces nuestras pasiones, nuestros afectos juegan un rol importante y es bueno que sea así en nuestro discernimiento. De hecho, lo que ocurre muchas veces en los ejercicios espirituales es que nosotros trabajamos con nuestros afectos. Pero, ¿cuál es el fin de los ejercicios? Es poner orden a nuestras afecciones, ¿verdad? Eso es lo que busca Ignacio. No liberarlas simplemente como quien abre, ¿no? Una olla para que salga todo, ¿no? Sino para ponerle orden, para saber qué es prioritario, qué va adelante, qué va después. Qué me conduce hacia mi fin, qué nos conduce como sociedad hacia nuestros fines, hacia nuestros grandes valores. Y qué simplemente sale, pues, de nuestra epidermis, de nuestros prejuicios, de nuestros miedos. O que sale simplemente de nuestras reacciones primarias. Poner orden a nuestros afectos significa hacer ese trabajo de priorización, pero desde Dios, ¿no? Esa es la idea de los ejercicios. Un discernimiento enfocado, leído también desde allí, creo que también podría aportar, ¿no? A una mejor vivencia, ¿no? De nuestra dimensión ciudadana, no solamente en el ámbito electoral, sino también en el ámbito de lo que se llama la vigilancia ciudadana. De hecho, es lo que más se comenta ahora, ¿no? Lo que pueda pasar con nuestro país va a requerir de ciudadanos bien informados, de ciudadanos vigilantes, de ciudadanos que sepan discernir lo importante, lo fundamental de lo accesorio. Eso por decir algo, Pablito. Muchas gracias, David. De verdad que me ha gustado mucho escucharte porque efectivamente no el discernimiento de nuestra participación, de nuestra vida social y, digamos, también política, no termina con decidir nuestro voto en unos días, sino que va más allá, ¿no? Para poder fortalecer nuestra convivencia política y nuestra democracia. Bien. David, muchas gracias por tu conferencia. En realidad, nos has ayudado mucho a comprender también bastante pasajes del tema de Ignacio. Tenemos una pregunta de Ángela Cornejo. ¿Cómo podemos entender el liderazgo de San Ignacio? Ajá. Sí, el tema del liderazgo, de alguna manera, creo que expresa mejor incluso de una manera más global aquello que venía diciendo ahora a partir de la pregunta de Pablo sobre nuestra participación ciudadana. La persona ignaciana está llamada a ser un líder, un líder en la comunidad cristiana y un líder en la sociedad. Por supuesto, nuestros liderazgo a veces son distintos, ¿no? Hay personas que, digamos, ejercen un liderazgo más de acompañamiento, ¿no? A una comunidad. Hay personas que ofrecen un liderazgo más de direccionamiento. Hay distintas formas de ser un líder, pero en todo caso, de aquello de lo cual no puede prescindir un líder ignaciano es de la búsqueda de ese fin que nos propone Ignacio. Del magis, podríamos decir también, es decir, de aquello que nos acerca más al fin, y del discernimiento de los medios. El discernimiento de los medios es fundamental para el líder. El líder también es una persona que promueve la formación en las personas a las que acompaña, ¿no? Porque siempre estamos proyectándonos hacia el futuro. No solamente pensamos en lo que hay que decidir ahora, sino también en hacia dónde va nuestra comunidad, hacia dónde va nuestra iglesia. Parte de nuestro liderazgo ignaciano es también preocuparnos, esforzarnos, por una buena formación de nuestra fe, de nuestros talentos humanos, de nuestras características humanas, cómo nos disponemos mejor, dice Ignacio de Loyola en las constituciones a la compañía, a ser mejores instrumentos, instrumentos de Dios en este mundo. Es lo que podría decir, así, a grandes rasgos, sobre el liderazgo. Muchas gracias, David. De repente, tienes un poco de tiempo para responder. Tenemos tres preguntas más. Un gusto. Comenzamos con la primera, es de Marían. Enfoca un poco a la mirada de Ignacio, descubriendo, viendo nuevas las cosas. La pregunta es, ¿cómo llevar con coherencia la vocación, envolvernos soñadores e idealistas, más bien aterrizar esto a algo concreto y comunitario? Sí. Es importante, por supuesto, ser soñadores y ser idealistas. Ignacio lo fue, ¿no? Ignacio fue un soñador, sin duda. Fue un hombre de visiones, ¿no? De proyecciones al futuro. Él tenía el gran sueño, la gran ilusión, como lo mencioné hace un rato, de ir a Jerusalén. ¿No? Desde que comenzó su itinerario de conversión, Jerusalén, Jerusalén. Porque ahí había estado Jesús. Y quería él parecerse tanto a Jesucristo, que incluso quería quedarse en los lugares donde él había habitado. Sin embargo, ese ideal se frustró porque no se pudo quedar en Jerusalén. Ese ideal no funcionó, digámoslo así. Pero el ideal de formar comunidad sí que le funcionó al final. Él prácticamente desde que comenzó, sí, ya en Manresa, en Barcelona, comenzó a juntar gente para hacer algo juntos. Y no le funcionaba mucho. Pero finalmente cuando va a París, es que ya se encuentra con Pedro Favro, con Diego Lainez, con San Francisco Javier, obviamente. Y logra concretar ese ideal de formar una comunidad. En ese momento todavía sin saber que iban a ser una orden religiosa. Pero sí un grupo de amigos, amigos en el Señor, como se dicen, para llevar adelante una misión. Bueno, ese ideal sí le funcionó a Ignacio. Con sus dificultades, pero le funcionó. Cuando ya está la compañía establecida, Ignacio y los primeros compañeros se ponen a disposición del Papa. Y comienza un nuevo ideal a gestarse en la naciente compañía, que es el ideal de las misiones. Como decíamos, pues, el mundo se descubría, para los europeos, obviamente. El mundo se ensanchaba, y la iglesia también quería estar presente, para llevar el mensaje de Cristo. Y ese ideal de las misiones hace que Ignacio envíe a Francisco Javier hacia la India. Que ya comience él a visualizar la llegada de los jesuitas a lo que hoy día es América. ¿No? Primero a Brasil. Y ya muerto Ignacio, llegan los jesuitas al Perú. Pero ese ideal se mantiene presente y funciona. Entonces, los ideales son importantes en la vida. Ahora, para cerrar mejor con la pregunta, con lo que estaba expresado en la pregunta. Yo creo que un ideal discernido no deja de ser ideal. Lo que pasa es que se convierte en un ideal encarnado. En un ideal sostenible. En un ideal capaz de dar frutos. Entonces, quizá no se trata tanto de oponer el idealismo a una visión meramente pragmática de la vida. Ignacio, es como que nos propone un camino intermedio. Diciéndonos, oye, los ideales son fundamentales. Pero esos ideales hay que discernirlos. Hay que pasarlos por el corazón. Hay que pasarlos también por nuestra reflexión. Hay que escuchar a Dios. ¿Qué nos está diciendo respecto de ese ideal a través de los demás, a través del mundo? Para que, cuando tengamos que tomar una decisión, como puede ser, por ejemplo, un proyecto de vida, ¿no? Embarcarnos como misionero en algún lado. Embarcarnos en la vida religiosa. Embarcarnos en la belleza de la vida matrimonial. Para que ese ideal sea sostenible desde Dios, para que sea algo que se opta con madurez. Sin perder la dimensión de ideal, pero por otro lado, sin reducirse a un mero cálculo de beneficios. Creo que esa síntesis o ese punto medio es lo que busca el discernimiento. Perfecto, padre. Muchas gracias. Tenemos, ahora sí, dos preguntas más. Una de César, la cual nos dice, ¿De qué manera los jóvenes ignacianos podemos enfrentar la incertidumbre que provoca nuestras propias búsquedas en esta nueva normalidad? Sí, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra incertidumbre, ¿verdad? Porque es propia de nuestra condición humana. Es decir, no somos personas indiferentes ante lo que pasa en el mundo, ante lo que ha ocurrido con esta pandemia que nos ha fragilizado a todos, ¿no es cierto? No se pueden hacer grandes planes porque no se sabe cómo se va a comportar este bicho que no es bicho o las medidas que habrá que tomar para protegernos, ¿no? La incertidumbre que nos causa el dolor, ¿verdad? Las pérdidas de personas queridas, personas amadas, ¿no? ¿Cómo eso no va a fragilizarnos? Es normal, es totalmente humano y por eso creo que hay que comenzar por reconocerlo. Pero luego es importante también que el discernimiento abra nuestra mente, abra nuestro corazón. que ahí cuando la tendencia nuestra pueda ser a oscurecernos, a reducirnos, a encerrarnos, contemplar a Dios, acercarnos a Dios, más bien nos abre el horizonte. Nos ayude a mirar lejos. Nos ayude, como dice Ignacio a propósito del cardoner, a mirar las cosas con otros ojos. Y es allí donde podemos encontrar la vida. La vida que nos puede en algunos momentos parecer esquiva, que se nos puede hacer un poco invisible, pero que cuando la buscamos al lado de Dios, emerge, aparece. A veces a través de pequeñas cosas, a través de gestos pequeños, pero que siempre está volviendo a brotar. Y creo que una cosa importante hoy, por nosotros y también por las generaciones que van a venir, es no perder el amor a la vida, el cuidado de la vida y el disfrute de la vida. Hoy día hablar de disfrutar suena, uno tiene hasta cierto reparo, cierto roche de hablar de disfrutar cuando, pucha, hay tanto dolor, tantas dificultades. Pero si podemos, tratemos de disfrutar un poco. Y ojalá que cuando se acaben todas estas restricciones, pues podamos encontrar la manera también de celebrar la vida. Porque la vida es lo más grande que Dios nos ha regalado. Es la posesión más preciosa que cada uno de nosotros tenemos. Y por eso tenemos que celebrarla. Tenemos que aferrarnos a ella. Yo creo que eso es fundamental en estos tiempos. Muchas gracias, David, por tu respuesta. Tenemos una pregunta final. La pregunta está un poco relacionada al tema de los jóvenes y a las inquietudes que nos aquejan como red. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos seguir trabajando y animando a otros jóvenes que ya son parte de nuestras redes juveniles a profundizar y ejercitar el tema del discernimiento? Ya que para alguien que recién se está familiarizando debe parecer un poco complicado. Sí, a veces nuestro lenguaje también es un poquito complicado, ¿no? A veces también, sí, pues, es una autocrítica que a veces tenemos que hacernos los mismos jesuitas, ¿no? Que no siempre hablamos fácil, no siempre nos acercamos de todo, ¿no? No siempre nos hacemos lo suficientemente accesibles, ¿no? Para jóvenes que no están familiarizados con nuestra espiritualidad, con nuestro mundo. Y creo que sí, tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que hacer el esfuerzo de traducir esto que nosotros vivimos en algo que sea más cercano. De manera que otras personas puedan de pronto darse cuenta que aquí, ¿no? Hay un tesoro, un tesoro de repente está escondido, pero que pueda servirles para su vida. Y si la pregunta va por algo más concreto, yo les diría, invítenlos, invítenlas a hacer ejercicios espirituales. Es la base de todo. Es encontrarnos con Dios de una manera nueva, de una manera diferente, de una manera original, además. Los ejercicios son tremendamente originales en nuestro mundo. Es una manera de encontrar a Dios, finalmente, y de encontrarnos a nosotros mismos. Y si no hay tandas suficientes, si no hay ejercicios suficientes, es ahí donde estemos, en la plataforma de Arequipa, o en la plataforma de Chiflayo, o en cualquier lado, pidámoslo, exijámoslo, ¿no? Que haya ejercicios, ¿no? Que, Pablito, por favor, hay que organizar ejercicios. Padre Emilio, necesitamos ejercicios, ¿no? O también a los que estamos en ese joven nacional, ¿no? A Dayán, a Cristian, pidan los ejercicios, ¿no? Porque los ejercicios son la principal herramienta de nuestra espiritualidad. Y en la medida en que crezcamos en esa práctica, vamos a experimentar, ¿no? Ese itinerario espiritual que vive Ignacio. Ese itinerario que no será el mismo, por supuesto, que el nuestro. Cada persona es original, vive un camino original. Pero un itinerario que tendrá frutos similares en la medida en que nos encontraremos con Dios. Recibiremos una misión. Nos entregaremos a la gracia de Dios, ¿no? Así que, nada, pues, creo que lo más importante es tratar de meternos a la experiencia de los ejercicios para iniciarse en este camino. Una, disculpe, una consulta más. Esta sí es la última. Nos consultan. La imagen que presentaste de Ignacio, la última, ¿dónde la pueden encontrar? Mira, qué bueno que me hagas esta pregunta porque yo me olvidé, en realidad, de hablarles un poquito más de esa imagen. Lo voy a hacer ahorita. Esta imagen la mandamos a hacer a una artista peruana para que nos representara a Ignacio Loyola en su camino de conversión. Le dimos a leer la autobiografía, más información sobre la biografía en general de San Ignacio, y esta fue su interpretación. Como sucede siempre, cuando uno busca una artista o un artista original, pues, tiene su voz, sus propias referencias, su propio estilo, y a veces gusta más a unos, gusta menos a otros. Pero por lo menos siendo fieles a lo que la artista quiso representar, ella me decía que el color azulado tiene que ver con el tema de lo espiritual. A ella le parecía que el azulado mostraba mejor la dimensión espiritual del ser humano. Personalmente, a mí me parece también que, de alguna manera, muestra a Ignacio en proceso de conversión, digamos. Si ustedes ven, en el pecho tiene una especie de herida, ¿verdad? De herida, que no es la herida de la pierna, pero alegóricamente es la herida sufrida por Ignacio en Pamplona, pero de la cual brotan flores, ¿no es cierto? Brotan flores porque comienza el itinerario de conversión. Y bueno, está el callado típico del Ignacio Peregrino, el pelo largo, como él cuenta en su autobiografía, que se deja el pelo largo, ¿no es cierto? Un poco descuidado. Y otra cosa que me pareció bonito de este cuadro es que el fondo no es un fondo, digamos, típico europeo, como se, bueno, con toda naturalidad se representa a Ignacio, ¿no? Ese follaje, ¿no? Y esa variación, ¿no? de los colores en el cielo, de alguna manera ha querido también representar a nuestra Amazonía, ¿no? O por lo menos, digamos, encarnar un poco a Ignacio en nuestra América Latina, ¿no? Sí, la idea era eso, ¿no? Es presentar a San Ignacio, pero con algún rasgo más, más nuestro. La frase que está ya puesta ahí abajo, ¿no? Al lado del brazo dice, era un loco por Jesucristo. Es parte de la frase que un monje que conoció a Ignacio en Montserrat dice a propósito de Ignacio, ¿no? Aquel peregrino era un loco por Jesucristo. Bueno, yo me he extendido en hablar del cuadro y no he respondido a la pregunta. En realidad, esta imagen va a ser la portada de la edición de la autobiografía que les decía que está en preparación, va a ser en digital y cuando podamos también la vamos a imprimir. David, perfecto, muchísimas gracias por la respuesta y por además hacernos volver a Ignacio, ¿no? Por más que nosotros estemos dentro de la red, siempre es necesario volver a Ignacio, ¿no? Como dice el título de la conferencia. Ahora voy a darle el pase a Dayan para que pueda dar unas palabras más también. Gracias, Toñito. Y bueno, de parte de la S. Joven Nacional, como ya les habíamos dicho, este marcaba el inicio oficial de todas nuestras actividades como S. Joven del año Ignaciano, ¿no? Y les agradecemos mucho a todos su asistencia, a todos los chicos del S. Joven Arequipa, a todas las personas de la plataforma Arequipa y en realidad a todo el público en general del Perú. Es un gusto ver a todos, a chicos del norte, del centro, del sur y a mucha gente de la espiritualidad ignaciana que se ha unido a esta charla. Gracias David por hacerte un espacio incluso en tus viajes para estar aquí con nosotros y sobre todo a la plataforma Arequipa y a los chicos del S. Joven de Arequipa por organizar esto, ¿no? Es importante que en este año ignaciano pues nos reencontremos y volvamos a esas raíces, ¿no? A conocer a Ignacio, conocer a Ignacio también desde también nuestra propia experiencia. De nada sirve conocer qué hizo él si no nos identificamos con él para ser mejores todos. Entonces, muchas gracias con todos, les agradezco la asistencia y voy a dar el pase ahora también a los chicos de aquí, del Consejo de Arequipa, a Marcelo para que pueda dar las palabras finales. Y antes de eso quería ponerles en el chat dos videos elaborados por Jesuitas España y Jesuitas del Reino Unido que también mencionan un poquito más sobre la vida de San Ignacio, ¿no? Desde algo que nos puede contribuir a conocer un poquito más. Aprovechemos este año ignaciano para empaparnos de lo que hizo San Ignacio y entender quién es él y por qué tenemos este espiritual y ignaciano. Marcelo, te doy el pase, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, Dayan. Bueno, para informarles, ¿no? Y para decirles a todos que la charla y la conferencia llegó a su fin. Muchas gracias al Padre de Dios y yo, ya que esta charla ha sido muy reveladora y muy importante para todos nosotros en este año que refleja mucho lo que somos, ¿no? Entonces, agradecerle a la Plataforma Apostólica Arequipa como el hijo de Yan y desde Arequipa. Un abrazo muy fuerte para el Padre de Bel a su vida, a todos los asistentes que hicieron el tiempo y esperemos que esta charla haya podido despertar en ustedes ese deseo de servicio y de poner a Ignacio en su futuro y de imitar muchas acciones y pasos de lo que es la espiritualidad ignaciana. Entonces, le paso ahora el micro a Isabela. Muchas gracias, Marte. Bueno, como parte final quería invitarlos, animarlos a que estén atentos a todas las actividades que se van a realizar en este año en el cielo que es muy importante para nosotros y a que puedan participar de ello. Ahora, queremos tomar una foto final que les invito a que puedan prender sus cámaras. Les damos un minutito para que nos vayan prendiendo.